Recientemente se ha estrenado en los cines la película Pablo el Apóstol de Cristo, una película que tiene entre sus protagonistas al famoso actor Jim Cabeciel, que como recordaréis interpretó a Jesús en la película La Pasión de Cristo. Pues bien, esta película destaca por respetar enormemente la lógica interna de los personajes que describe el Evangelio, especialmente las cartas. Es una película de la que sin duda disfrutaremos los cristianos, pero también aquellas personas que quieran acercarse a este capítulo de la historia de la vida de las primeras comunidades en Roma. Venid conmigo porque vamos a comentarla. Bendiciones y bienvenidos amigos, soy el padre Daniel y por fin he podido ir a ver esta película a la que le tenía tantas ganas. Como os decía, uno de sus protagonistas es Jim Cabeciel, que fue el intérprete de Jesús en La Pasión de Cristo. En esta película hace de Lucas. A Lucas, como ya sabéis, le atribuimos el Evangelio de Lucas, y Hechos de los Apóstoles. La historia que se narra en la película es un drama de ficción construido en torno a todo lo que conocemos a través de las cartas y de los estudios históricos de la vida de Pablo y de las primeras comunidades en Roma. La película en sí narra los últimos días de la vida de Pablo y de cómo Lucas pone toda la carne en el asador para poder plasmar en escritos la sabiduría de Pablo. En el transcurso de la historia iremos viendo varios flashbacks que tiene Pablo para reconstruir la historia de su conversión y de su predicación. Hay que decir que la película ha contado con un bajo presupuesto y al final eso pasa factura. Se ve en el ritmo del film, que es algo lento, y también en algunos fallos cinematográficos que tiene. Nada importante, sí. Lo que buscamos es empaparnos en una recreación fidedigna de la vida de las primeras comunidades cristianas en Roma. Permitidme comentar una de las cosas que me ha parecido más forzadas en la película. En ella aparece en un momento determinado a un grupo de cristianos de aquellas primeras comunidades discutiendo entre ellos si deberían rebelarse o no contra Roma. Incluyendo una escena en la que algunos de estos cristianos asaltan una prisión, matan a algunos soldados para intentar liberar a Pablo. Todo para que Pablo al final rechace esta acción y muestre su fe inquebrantable en que la victoria final es de Cristo. Me parece que quizás los guionistas hayan pensado que los cristianos de aquellas primeras comunidades se parecieran a los de ahora que a veces hemos andado metidos en disputas de este tipo. Pero los estudios históricos muestran que Roma precisamente cambió por el fuerte impacto que provocaron estas comunidades que tenían un punto de vista totalmente diferente a lo conocido hasta ahora. Estos hermanos en la fe abrazaban el martirio. En algunos casos hasta lo buscaban. No hay en la historia de estas comunidades ni un solo rastro de rebelión armada. En la mayor parte del resto de cosas esta película es bastante fiel al evangelio. Los cristianos son utilizados como antorchas humanas en las calles de Roma. Son perseguidos y martirizados cruelmente. No quiero hacer muchos spoilers de la película para que podáis disfrutarla, pero me gustaría señalar tres cosas que a mí especialmente me han impactado. La primera es que la película recuerda el hecho de que Lucas era médico y que gracias a este conocimiento, esta ciencia, pudo acercarse a Pablo. Y de una forma que no quiero desvelar, conseguir que el libro de los hechos de los apóstoles que ahí redacta pudiera salir, copiarse y extenderse entre todo el orbe cristiano. Me gusta porque muestra cómo Dios actúa en la mediación. Pero Dios se sirve de sus talentos, de los tuyos, de los míos, para poder llevar adelante la obra de salvación. Lo segundo es la importancia que tiene en la película Aquila y Priscila, dos colaboradores de Pablo en Roma. Me encanta cómo se ve claramente su preocupación por la caridad, el amor, la ayuda al prójimo, algo que distinguió sin duda a las primeras comunidades cristianas. Además de su exquisito discernimiento para saber cuál era el siguiente paso a dar buscando hacer siempre la voluntad de Dios. Y lo tercero es el final, que me parece conmovedor. Pablo finalmente es decapitado, tal y como cuenta la historia, pero podemos ver su entrada en el cielo. Una escena en la que no podía faltar la reconciliación y el encuentro con su señor por quien ha dado la vida. Esta es sin duda una peli que merece ver, que se disfruta, especialmente en este tiempo de Pascua. Pues nada más amigos, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Dejad un buen like si os ha gustado y compartidlo si creéis que a otras personas le puede servir. Que Dios os bendiga, la paz.